Muy buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Este es el video número 3 de Rescatando Placas Argades. Bueno, ya les aviso que en esta oportunidad, para atrás, la mayoría de las placas, bueno, no tuvimos mucha suerte, pero como siempre espero que ustedes rescaten algo, que les sirva alguna información, algún tip, o simplemente que se entretengan. Bueno, igual alguna que otra creo que salió ahí andando un poco. La idea es seguir revisando estas placas y ver qué se rescata y qué no. Igual vamos a seguir con más videos porque todavía me quedan como 30 placas más y estoy guardando lo mejor para el final, como estas. Así que estén atentos, suscríbanse, compartan y nos vemos. Vamos a ver, placa Bomb Jack, con su respectivo adaptador que toma las RGB de la punta. Es una Botleg, pero son iguales a las originales. Miren cómo está. A ver si hago un poco. Miren lo que es eso. Bueno, ¿qué dicen? ¿Prende o no prende? Yo ya limpié el conector de borde y me fijé que no haya corto en la alimentación. Así que la puedo prender tranquilo. Ahora sus apuestas. No, no anda ni mierda. ¿Qué va a andar? Si esta parece que la sacaron del Titanic. Imposible. A la basura. Bueno, esta dice World Cup. Creo que es una Tecam. No me acuerdo, si alguno se acuerda después me dice. Pero le falta un integrado acá. Que ahora no recuerdo cuál es. Ni tampoco tengo ganas de ponerme a buscar. Está bastante completa. Pero no la voy a ver ahora. Así que esta la dejamos pasar. Bueno, acá apareció otra Namco. Como las que les decía. Con los Custom. Y fíjense que la Zeppelon dice GG. Así que esta seguro que es una Galaga. Segurísimo es una Galaga. Bueno. Ahí limpiamos un poco los conectores. Sacamos estos PLCC. Acá tengo dos más de estos. Estos se sacan siempre con un extractor. Y cuando los sacamos hay que tener cuidado de que no se doblen las patitas. Es muy común. Así que vamos a encender. A ver qué pasa. Nada. Nada, nada, nada. No hay suerte. Déjenme conectar el osciloscopio. Bueno, ya me sale. Ahí está. Vamos a ver si hay actividad. Y bueno, reloj tengo. Pero no, no tengo ninguna actividad. Ah, sí. Ahí tengo algo. Bueno, tengo actividad en una parte del bus de datos. A ver si mire bien. No. Nada. Nada, nada. Así que. Podemos, prendemos de vuelta. Nada, no hay suerte. Esta quedará para... Está completa. Así que la vamos a dejar también en la caja para una segunda revisión. Encontré una que tiene una mugre impresionante. Más que las otras. Acá dice... Tenis. Bueno. Cuando la prendemos, nada. No hace eso. Si la reseteamos, no cambia nada. Pero bueno, obviamente. Acá está faltando un chip. Cerca del microprocesador. Así que es un... O es una EEPROM o una RAM de programa. Así que sin esto no va a correr. Lo que habría que hacer en estos casos es. Sacar una EEPROM de acá. Buscarla en ROMIDEN. Determinar qué juego es. Determinar cuál es la ROM que falta acá. Ponerla. Y ahí seguramente el juego arranque. Así que esta la vamos a guardar en la caja. Encontramos otra. Que es JAMA. Le falta una memoria. Vamos a aprender. Ah, una Pocket Gal. La memoria que le falta de gráficos. Bueno, por eso se ve así, ¿no? Aparte de que, bueno, tiene unos detalles todavía. Una Pocket Gal. Listo. Se va para la caja. Esta que está acá es una que se llama... Knuckle Show. Empieza con K. Knuckle Show. Yo la tengo esta. La tengo en buen estado. Esta está... Casi para... Para decir que no tiene arreglo. Porque tiene mucha... No es tierra, es humedad. No sé si se ve. Esto ya es humedad. De hace años. Hay algunos pines ahí que están... Esta es una típica placa para agarrar con Mr. Músculo o algo de eso. Y ver cómo queda. Pero... La verdad es que no le veo mucho futuro. Igual la vamos a separar porque es un juego que a algunos les gusta. Esta placa creo que también es una Pocket Gal, me parece. Pero... Miren lo que es eso. Y no solo eso, sino atrás. Miren esto. 6502. Es un microprocesador como el Z80. Le falta. Yo tengo para ponerle, pero igual. A la basura esta placa, me parece. Sí. Sí, creo que no... No le rescato nada. Miren, este video va a ser muy... Muy bueno. Les voy a mostrar esto. Espera que se enchufó el cargador. Agarramos la llave de mi casa. Miren esto. Ahí está. Ahí está. Miren esto, a la pila, adiós. Bueno acá encontré una Golden Axe, pero nada, miren como está, miren lo que es esto, tiene barro directamente, nada, yo de estas Golden Axe siempre le saco las EPROM y la placa la tiro a la mierda, vamos solamente por diversión, le voy a limpiar el conector y la vamos a enchufar, nada más que por diversión porque no creo que tenga, que se salve esta placa, uy. Ahí está enchufada la Golden Barro, nada, pantalla blanca, vamos a ajustar un poco a ver esto, bueno también me está faltando acá una memoria del lado del microprocesador así que seguramente mucho no se puede hacer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, nada, obviamente esto no anda ni para atrás, así que, estoy pensando en mi amigo Sergio que me pidió una, pero Sergio, bueno, venía a buscarla, así como está. No, mentira, adivinen que apareció, si, si, otra Confumaster más, van como 5 ya, no sé, ya perdí la cuenta, vamos. Vamos. No me toman el coin. Así. Otra Confumaster que funciona bien, pero dice sin sonido. Vamos a ver si es cierto. Igual ya con estos capacitores que tiene acá. Yo escucho, ¿eh? ¿Dónde está el volumen de esto? Me robaron el volumen. Ahí está, no lo veía. No lo veía. Ahí está, no lo veía. Bueno, tiene un ruido horrible de alterna, pero debe ser de estos filtros de acá. Así que es una Kung Fu Master con sonido. Bueno, esta es una original de Midway. 1982, Valley Midway, Super Pac-Man. Esta es una Super Pac-Man. Está a un lado, son dos. Y está así del otro lado. Tiene faltantes. Tiene Customs. Y bueno, es una linda placa también para intentar recuperar. Bueno, vamos con las últimas por hoy porque ya me estoy cansando. Esta es una Final Fight que dice Bien. Y bueno, no arrancaba al principio. Después vi que tiene unas soldaduras frías acá en la parte del reloj. Y ahora arrancó. Y... Anda, el sonido también. Pero tiene un poquito de fallos gráficos, nada más. Es una Boldec que tiene el sonido de mierda. Pero bueno. Es una placa que está... Sí, están dando, están dando. Hay que repasarlo un poco, nada más. Pero bueno. Bueno, siguiente placa. Esta no tiene nombre. Dice ahí número 13. Después tiene esta etiqueta que me resulta conocida pero no recuerdo de qué. Aparentemente es Hama. Ahí lo vamos a comprobar. Y bueno, es de tres pisos. Y está entero. Está entero. Así que tiene mucha tierra como todas. Pero bueno. Vamos a... limpiar un poquito el conector y vamos a enchufar. Bueno. Ya estamos listos para prender. Ahí vamos. 4,7. Y no tengo nada. No tengo nada, nada, nada en pantalla. Vamos a mover un poco. Vamos a mover un poco estos conectores y vamos a volver a probar. a ver. Ahí ya está enchufada. Vamos a... Alcender. A ver qué pasa. 4,5. No tengo nada en pantalla. Vamos a subir un poco la fuente. Ahí. Ahí. Lo subimos un poquito. Vamos a mover un poco esto. Nada, 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 eh. Nada, nada. Nada, nada. Vamos a mover los conectores estos a ver si... Ahí hay un flujo. Pero nada. Bueno, vamos a ver si hay señales en alguna... En alguna memoria. Por ejemplo esto. Bueno, miren. Tengo actividad, eh. Fíjense, yo pongo la sonda en... Esta línea de EPROMS que pueden ser, no sé, gráficos, fondos, lo que sea. Y voy al bus de datos, que el bus de datos siempre son estas... 8 patitas de acá. Acá. Y fíjense qué linda actividad que hay ahí. ¿Ven? Bueno, ahí está. Está corriendo algo. Parte de la placa está corriendo. Eh... Y si voy a esta CEPROM de acá abajo... También. Así que lo que está faltando es la salida de vídeo. Eh... Puede ser a una mala conexión. Eh... Eh... A ver. Vamos a ver el pin de SYNCRO. Yo tengo un pin de SYNCRO medio escondido acá. Ya lo desconté. Aquí está. En estos cables. El blanco que es el SYNCRO. Lo tengo pelado. Ahí como para poder meter el osciloscopio. Bueno. ¿Ven? Que no hay nada. Ahí tendría que tener los 15 kHz. No hay nada. Así que... Lo que yo tendría que hacer es seguir esa señal de SYNCRO. Seguir para atrás. A ver a dónde va. Pero... Pero bueno. Eh... Vamos a limpiar estos conectores. De acá. Y vamos a volver a probar. Bueno. Ahí sacamos estos conectores. Y los limpiamos. No solamente... Con un poco de... Rociándolo con alcohol isopropílico. No. Tampoco una super limpieza. Y además lo que yo hago es... Intercambiar este con este. Porque por ahí hay uno que está roto. Uno de todos estos... Eh... Filamentos por ahí está cortado. Entonces... El intercambiar. Por ahí tengo suerte y justo cambio el que estaba roto. Eh... Lo que estoy buscando es la señal de vídeo por lo menos. Igual están medio... Flojos. No sé. Vamos a prenderlo. Y seguimos sin nada señores. Sin nada. Así que... Eso. Me da mucha bronca. Porque quiero ver... Al menos qué juego es. Eh... Bueno. Lo que voy a hacer... Es... Eh... Sacar una EEPRON. Voy a sacar una EEPRON. Y vamos a ver qué juego es con el programador. Bueno. Vamos a ver... Si nos tira la información. Ahí está. Que dice... Comando. Comando. Sí, sí. Es una placa... Comando. Muy buena, eh. Muy buena. Muy buena. Bueno, listo. Ahí ya sabemos que esta es una placa Comando. No es original. La original dice CAPCOM. Acá tiene como otro color. Pero bueno. Esta etiqueta... Eh... Tiene un número de serie. Eh... Es una etiqueta que a mí me... Me suena mucho... No sé... A... A Japón. Eh... A veces las compañías... Eh... Tercializaban la fabricación de las placas. No es que eran... Botleg. Pero... Estaban bajo licencia, digamos. Entonces... Eh... Se la daban para que las fabriquen. No daban abasto. Entonces se la daban para que las fabriquen otros. No dice CAPCOM. Pero... Pero tampoco... Es una placa pirata. No sé si se entiende. Bueno. Eh... Yo tengo de esas. Hay historias... Eh... En internet como para buscar. Es una Comando. Y está muy buena. Así que esta... En algún momento le vamos a hacer una reparación completa. La vamos a... A dejar en buen estado. Vamos con la siguiente. Bueno. Se me acabaron las jamas. Así que vamos a seguir con lo... Lo interesante. Esta es una... Placa. Que dice... Phoenix. Es una... Botleg. Y... Bueno. Está un poco rota acá. Tiene todos los... Los EPROM. El reloj. Acá esta está... Está suelto. Eh... Así que... Vamos a... A ver de conectarla. Bueno. Ahí conectamos la Phoenix. Ya la alimentamos con los 5 voltios. Eh... Pero... Nada. No tenemos nada... De actividad. En el osciloscopio. Por ningún lado. Así que... La vamos a guardar. Porque... Esta placa... Está... En buen estado. Eh... Pero no enciende. Así que bueno. Hay que... Revisarla... En profundidad. Vamos con la siguiente. Bueno. Esta es una placa... Mrs. Pacman. Ya la conectamos. Eh... Pero no tengo... No tengo reloj. No tengo señal de reloj. No hay actividad. Voy al pin 6 del Z80. No hay reloj. Voy al cristal. No tengo nada. Así que... Nada. Si no tiene reloj. Nunca va a funcionar. Así que... Esta placa... Hay que empezar revisándole... La parte de... Del cristal este. Pero bueno. Tiene acá una etiqueta. Que dice... Game Machine al Japan. Así que... Está linda la placa esta. Así que la vamos a guardar. Bueno. Acá encontramos esta. Que dice... GALI BAN. Yo no me acuerdo cuál es el juego. Pero la placa está entera. Y... Ya tiene como una especie de... Adaptador. Así que... Vamos a aprovecharlo. Vamos a conectar todo. Bueno. Otra placa más. Sin suerte. Hoy arrancamos con el pie izquierdo. También. Lo mismo. Lo alimentamos. Pero no hay... No hay actividad. De ningún tipo. La placa está completa. Muy linda. Pero bueno. Es para verla en profundidad. Placa GALI BAN. Vamos con la siguiente. Bueno. Acá tenemos esta placa. Eh... Que tiene una onda Konami. La alimente. Pero no... No hay actividad. Y acá veo el cristal. Que está totalmente... Sulfatado. Así que... Le faltan acá un par de integrados. Lo que dice fue sacar una EPROM. Vamos a leerla. A ver que hay. Bueno. Ahí pusimos la memoria. Es una 8516. Compatible 2716. La cargamos en el ROMIDENT. Y vamos a ver juntos. Que nos tira de esa placa. Guau. Bueno. Miren esto. Es un... Es un SCRAMBLE. Es un juego SCRAMBLE. Bien. Este juego. Es... Este. De hecho. Fíjense. La PCB. Bueno. Esta dice Konami. Ahí. Pero la forma es exactamente igual a la que tengo acá. En el escritorio. Y el juego es este de acá. Es un juego SCRAMBLE. es una placa botlet de Konami pero un juego increíble de Scrambler bueno miren esta placa cómo está esta es la que yo digo que no tienen dice acá modelo un número 87 Madre in Corea estas de las que yo digo que tal vez no son originales pero tampoco piratas ahora vamos a sacarle un chip y vamos a ver qué juego es bueno ahí tenemos la memoria cargada vamos a ver qué juego es y ahí está como pueden ver Tekken World Cup listo bueno acá tenemos esta placa que tampoco enciende así que le vamos a sacar un integrado y vamos a ver qué juego es ahí cargamos esta memoria una 2732 y vamos a ver qué juego es ahí va, uy sí acá está la Rock and Rock, vamos todavía esta es una placa de PCB azul yo tengo una Pengo original así que probablemente puede hacer una Pengo vamos a sacar una eProm y vamos a ver qué juego es porque tampoco enciende ahí lo tenemos vamos a leer Junior Pacman Pengo hardware la placa azul que yo la tengo como Pengo es una Junior Pacman interesante bueno acá encontramos esta yo ya le había puesto el 68000 que falta acá pero tampoco arrancó y lo que estaba viendo que ahí tiene una etiqueta que dice no se llega a leer pero dice Terra Cresta así que esta es una Terra Cresta va para la caja también bueno acá arrancamos con las placas que me gustan a mí original de la firma Universal que hicimos como estas son originales yo le voy a dar un cariño más especial entonces que aparte de limpiar el conector de borde lo que hice fue sacar el Z80 y limpiarle un poco las patas buscamos la alimentación como ya expliqué en otro vídeo masa más 5 voltios y también buscamos la señal de vídeo sincro y el de RGB que están en los pines de abajo ya los encontramos con el osciloscopio así que vamos a encender lo que tengo es esta pantalla y después pantalla negra es como que trata de arrancar y no puede si vamos al pin del reloj en el Z80 tengo esta señal que es una señal media rara no me gusta así que lo que voy a hacer ahora es revisar primero voy a sacar estas sepras de acá que deben ser de programa las voy a limpiar y las voy a volver a poner recuerden que no estamos haciendo reparación estamos haciendo una prueba rápida nomás del estado de la placa bueno ahí sacamos las memorias las limpiamos y estos zócalos son los originales son son difíciles de limpiar cuando se oxida ahí ya es muy difícil de limpiar entonces estos zócalos a futuro hay que cambiarlos así que vamos a volver a poner las sepras en su lugar y volver a probar bueno nada gente sin suerte con esta universal quiere arrancar no puede abajo de la placa encontré dos pistas cortadas las uní pero bueno no arranca pueden ser varias cosas hay que revisar a fondo hay que sacar las sepras leerlas todas ver los zócalos el bus de datos las memorias RAM pueden ser un montón de cosas cambiar los dos z80 que están en zócalos pero tampoco así que hay que revisarla en profundidad lo que sí voy a hacer para sacarme la duda es leer cualquier EPROM a ver que juego es bueno ahí vamos le pusimos la memoria vamos a ver es una Mr. Do clásico de Universal una Mr. Do así que bueno está buena este juego me gusta fíjense ese corte ven ahí donde tengo el dedo hay dos pistas cortadas por eso las tuve que unir eso eso es por apilar por apilar las placas iba a ver otras acá también ven ahí no llega a estar cortado pero se ve el rayón todo eso hay que revisar miren esto bueno acá hay otra exactamente igual también de Universal pero a esta ya se ve que le han sacado algunas cosas por ejemplo acá ahí ven ven que a esta también le falta ahí algunos eso viene así de fábrica pero ahí hay algo que ya a esta le sacaron y no sé si este chip también lo sacaron puede ser habría que ver capaz que sacaron una RAM de ahí pero bueno a veces las placas tienen estos espacios cuando las fabrican que no quiere decir de que le faltan los chips hay que ver los esquemáticos y las placas originales en fotos pero bueno ven acá por ejemplo está así ahí también yo tengo una placa funcionando así que después la voy a buscar pero bueno ambas placas son originales de Universal esta ni la voy a probar porque porque bueno no sé vamos a probarla acá ya faltan enterados vamos a vamos a probarla igual bueno a ver nada 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 tengo reloj porque recién lo vi y tengo reloj entre 24 25 26 si reseteamos te manda ahí un coin no sé qué cosa yo le meto acá créditos toco algo y bueno se vuelve loca la placa esto que hay acá es una pal hay algunas prom no me acuerdo está bueno tener más de una de estas placas porque tanto las pal como las prom no son difíciles de de reemplazar pero siempre son un dolor de cabeza así que está bueno tener varias placas sobre todo son originales bueno esta prueba así kamikaze no funciona lo que voy a hacer es sacar una EEPROM para confirmar que sea una Mr. Do yo estoy seguro que sí pero bueno vamos a confirmarlo bueno recién leí una EEPROM y no reconoció el código el ROM no lo reconoció y eso siempre es una buena noticia después les voy a explicar por qué ahora saqué otra otra EEPROM y vamos a ver que arroja ahí está está como miren está como Mr. Lu Mr. Do Mr. Do Mr. Lu este Mind CPU acá está la lista esta que sacamos es de Mind CPU de programa bueno si era otra Mr. Do bueno seguimos con otra placa universal esta también de un solo piso bastante simple ven que ahí dice universal y bueno probé recién enchufarla y no arranca así que sacamos una EEPROM y vamos a ver qué juego es ahí estamos con la EEPROM vamos a ver espero que no sea otra Mr. Do y si pero esta es la Wheel Ride me encanta porque este es el Mr. Do que está en la en la montaña rusa no sé si alguna vez lo vieron buenísimo me encanta este juego así que esta placa también va a la lista para reparar bueno agarramos esta plaquita que dice Exceeding Souser nada ya pusimos la alimentación masa positivo sincronismo un solo color esta vez ponemos el verde y que tenemos una pantalla estática toda verde toda verde si le damos al reset no pasa nada así que vamos a mover un poco esta es una RAM que está muy oxidada esto es el programa vamos a sacarlo vamos a limpiarlo y vamos a volver a ponerlo bueno nada seguimos con pantalla verde hay que revisarla a fondo hoy estamos de mala mala racha nada hay que sacar toda la Cepro no de siempre revisar todo pero bueno son placas originales que valen la pena revisarla vamos a ver si tenemos suerte con alguna Taito que anda por ahí bueno vamos a ver si tenemos suerte con esta vamos a buscar con el multímetro en continuidad positivo me voy a la patita la última patita de cualquier TTL y busco el pin positivo acá está este de acá es tengo la punta negra y el de abajo también ahora vamos a la última patita de este lado de cualquier integrado esto ya lo expliqué 20 veces si no busquen otro video no se en vagos y buscamos acá bueno positivo negativo vamos a alimentar la placa nada más positivo negativo ahí está si yo enchufo la fuente la placa se alimenta empieza a trabajar hacer lo que tiene que hacer si Dios quiere así que prendemos la fuente acá me está marcando 4,8 2,63 amperes quiere decir que está consumiendo me voy a mi osciloscopio y me pongo a buscar en los pines alguna señal nada 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 acá encuentro algo ven ahí encuentro que tengo una señal que se repite a 15 kHz este es el sincro entonces yo ya sé que este pin de acá es el sincro al lado tengo otro que tiene una señal esto es color es un color esto ya lo vimos también varias veces y entonces tengo este no este tengo el sincro este tengo un color y del lado de abajo justo tengo otro color y abajo del sincro tengo otro color entonces sacamos el zoom apagamos le vamos a meter un puntito de soldadura ahí un puntito de soldadura ahí y un puntito de soldadura ahí vamos a jugar nada más que con un pin para sincro y un pin para un color solo listo ya con eso me alcanza sueldo mi cable necesito sueldo un color al lado del sincro y ahora vamos de vuelta pongo positivo de la fuente negativo de la fuente mi sincro es este este cable y vamos a meterle el rojo de mi jama acá ya está vamos a levantar y vamos a prender ahí tengo algo que está arrancando en color rojo bien me gusta ahí va me encantó me encantó press star button está corriendo bueno antes de que siga corriendo vamos a meterle los otros dos colores sacamos los pines vamos a ver si puedo dar vuelta a la placa disculpen por la luz y entonces justo acá abajo de estos otros dos vamos a soldar de vuelta para poder meterle los otros dos colores y verlo como corresponde y me voy a a descansar feliz porque si no tengo buenas noticias con esto me deprimo no puedo dormir recaliente siempre por lo menos una placa tengo que levantar porque si no me pongo loca vamos a soldar un pin y vamos a soldar otro pin espérenme porque se resiste ahí está bueno sigo grabando damos vuelta la placa está bastante buena vamos vuelta la placa ahora tengo los cuatro pines de color el negro ya está el negativo ya está unido en mi peine ya lo tengo unido por eso no hace falta vamos de vuelta alimento la placa positivo negativo este es mi sincro que viene de mi jama al amarillo vamos a meter rojo en cualquiera vamos a meter azul un cualquier otro vamos a meter verde este es el verde si vamos a meter en el que falta puede que los colores estén todos mezclados no me importa bueno ahora si levantamos vamos a hacer un poco de zoom ahora ahí que se vea todo prendemos ahora tengo todos los colores blanco es blanco bien rope man rope man dice ey me cagaron rope man será un clon esto bueno bien está corriendo el juego que voy a hacer ahora en vivo e indirecto intercambio los colores entonces saco este vamos a poner vamos a cambiar este por este azul este por este ¡está! le pegué la pegué la pegué la re pegué a ver a ver si se ve ahí se ve mejor creo que es así bueno rope man si es un bot pero bueno ahí está hay otra placa de rock and rock original de Konami por ahí ando vuelta este cartelito que tiene acá la placa vamos a sacar el zoom y vamos a volver a la placa tiene un cartelito que dice mal sonido si obvio que mal sonido si no tiene nada le faltan toda esta placa de acá arriba es todo el sonido entra el peine y cama la alimentación pero después va abajo está todo acá arriba está el sonido nada más en esta placa ven que le falta acá falta los Yamaha el 780 seguramente pero bueno como les dije hay una más ahí de rock and rock que apareció está por ahí tirada no la voy a buscar ahora pero por lo menos ya me quedo contento de que este juego está corriendo así como vino la camioneta de Diego así está corriendo ustedes vieron lo único que hice fue enchufar nada más limpiar y enchufar así que bueno voy a descaminizar mañana seguimos la camioneta de Diego